El gobierno finalmente ingresa modificaciones a la ley corta de ISAPES. Ya estamos con Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud. Senador, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio César. Gusto saludarlo. Buenas tardes, un abrazo. Primero que todo, senador, para estar en contexto, que sería importantísimo, ¿no es cierto? Deberíamos saber cuáles son esas modificaciones que ingresan al gobierno. Son varias. Algunas muy vinculadas a un informe previo técnico que se hizo desde el Senado, por experto. Y otras que son innovadoras. Destaco primero cosas muy gruesas e importantes. Fija ya un monto de la deuda y la fórmula de pago de la deuda hacia los afiliados. Recordemos que hay fallos de la Corte Suprema, muy contundentes, que ya zanjaron una polémica que viene hace años, ya entre los usuarios y la ISAPES. Más o menos esto queda alrededor de mil millones de dólares. Es una cifra inferior a la original, de mil cuatrocientos millones, y superior a la que el informe técnico había estimado en una hipótesis, de cuatrocientos millones de dólares. O sea, lo deja en un camino intermedio. Fija una fórmula en UEFE, o sea, una fórmula con IPC incluido, para ir devolviendo esto año a año como excedente. Eso significa que o lo usa en prestaciones el usuario, o recibe un dinero una vez al año. Y eso parece ser bastante adecuado porque es la manera correcta de hacer una devolución de un cobro en exceso. Luego, define también algo importante, que es que si quebrase un ISAPRE, o si migra alguien forzosamente de un ISAPRE a otra, o de ISAPRE a FONASA, y si es alguien catastrófico, por ejemplo, que es oncológico, que tiene una enfermedad muy compleja, o cara, o cirugía frecuente, FONASA seguirá acompañando, si vuelve a FONASA esa persona, todas las prestaciones de esa persona que proviene de un ISAPRE. Es decir, no lo deja a la intemperie, lo deja protegido. Cosa que es importante hacia el futuro, si es que llegara a quebrar un ISAPRE, o si hubiera una suma de carteras de una con otra, ¿verdad?, y quede alguien sin la cobertura necesaria. Tercero, establece además que habrá una condición de seguros complementarios, o de segundo piso, por ejemplo, que alguien quiere más hotelería, mejores prestaciones, una clínica más top. Bueno, eso va a depender ya del bolsillo de quién contrata, pero se asegura un piso suficiente, ya sea a través de lo que el ISAPRE diga, o el FONASA, pero con un, yo diría, régimen distinto de seguridad social que es que pretendemos encaminar. Vale decir, seguros que complementen al FONASA, que tengan una modalidad nueva, pero que tengan una regulación distinta. Y en ese sentido, sí hago una observación, porque la Comisión del Mercado Financiero no es exactamente la más indicada para regular seguridad social, que es lo que va a ocurrir ahora. Eso ahora hay que pasarlo a la Superintendencia de Salud, probablemente. Dejan claro, además, que aquí, lejos de un corralito en que las personas quedan atrapadas, aquí se trata de cumplir los fallos judiciales, pero que también haya una sustentabilidad del sistema y le entrega gran poder estas indicaciones a la Superintendencia de Salud. Ese va a ser el órgano que, propuesto así, vamos a ver la votación, cuando venga en el Senado, por la Cámara, que tendrá que recibir el plan de pago, autorizarlo, hacer que se ejecuten las medidas judiciales a favor de las personas y lograr la intermediación desde las ISAPRES hacia el Estado a través de esa Superintendencia en todas las regulaciones que haya que hacer hacia el futuro. Lo más probable es que hay ISAPRES que se fortalezcan las que tienen clínicas, por ejemplo, asociadas, que están integradas con clínicas. Otras que no tienen clínicas pueden tener un futuro más incierto, pero se trata de que el sistema se vaya transformando gradualmente hacia un modelo mucho más integrado con una columna vertebral pública, FONASA, que tiene 85% de la población hoy día, con reglas claras, con una gobernanza que esperamos a través del Comité de Reforma que nosotros instalamos hace un par de semanas, contribuya a que haya un paso decisivo porque esto no es una cirugía estética, permítame decirlo así, de la ley corta para adecuar algo o un perdonazo de algo, como hay gente que insinuó, lejos de eso. Yo creo que el foco va a estar puesto en cómo logramos que las personas se mantengan en sus coberturas que están pagando por ellas, sin letra chica, en un sistema que sea, ojalá, diferente con tarifa plana hacia el futuro, pero al mismo tiempo resguardando los intereses en primer lugar de las personas. La industria de la ISAPRE sabe, porque lo hemos hablado con ellos, que están en un periodo de baja, no solo económica, sino un periodo de desgaste en su imagen y que tienen que reconvertirse. La atención privada en Chile, Julio César, va a seguir siempre. Desde la época en que había Cermena en Chile, hace décadas atrás, se ha pagado un subsidio para que alguien vaya a ver un doctor particular. Esas cosas son parte de la idiosincrasia. Otra cosa es cubrir bien las clínicas, por ejemplo, que son gastos enormes cuando alguien se opera, cuando alguien se interna, se hospitaliza. Otra cosa es cubrir el medicamento caro. Otra cosa es cuando viene una situación de catástrofe, por ejemplo, pandémica, o catástrofe sanitaria, cualquier tipo, que a veces afecta la continuidad de las atenciones. O sea, yo creo que este paquete de medidas va a ayudar, no digo que sea la palabra final, pero solo tiene sentido si hay un inicio de reforma de la salud, que es lo que viene ahora, a fin de mes, con el informe del proyecto que está trabajando el Comité de Reforma, con todos los ex ministros de Salud, con expertos de toda la gama de pensamiento que están hoy día trabajando intensamente, en darle el broche de oro, diría yo, a esta ley corta a partir de una reforma. A ver, senador, mucha gente se pregunta, dice, bueno, es más de lo que decían los expertos en menos de lo que decía el primer informe, pero ¿cómo llegaría este dinero a la gente? Es lo que están preguntando aquí los auditores de la radio. Bueno, cuando la ley se despache del Congreso, que deberá ser entre marzo, abril, a todos, reventar, ahí van a haber más o menos tres meses en que se va a ordenar el sistema para que empiecen los pagos. O sea, deberá ser a mitad del próximo año que empiece un sistema de devolución conocido, conocido por el usuario, porque se le tiene que decir desde la superintendencia media. Usted, por ejemplo, si al año 2020, en esa época, usted tenía un grupo familiar de tantas personas, se le cobró tanta plata, se le cobró de más este otro porcentaje, su sumatoria del acumulado de devoluciones tanto, y eso se le va a pagar en un plazo determinado que va a estar ya a esa altura aprobado por la superintendencia. No es una negociación de la persona con el ISAPRE. Estos van a ser resoluciones de la superintendencia que al ISAPREA le va a decir a todos sus afiliados, mire, aquí está para cada uno de ustedes los montos que le van a devolver. Aquí está el tiempo máximo posible de devolución. Usted lo usa en prestación o lo usa en dinero, pero así lo va a poder tener año a año, no al final de los 10 años, sino que año a año. El monto es en UEFE, o sea, recoge el IPC, para que ahí no haya ninguna duda de que el costo de la vida sigue subiendo y la gente tiene que estar acorde con eso en su devolución. O sea, creo que eso le da nitidez a las personas al tercer mes ya despachada la ley para que cada uno sepa cuánto le devuelven y cómo se devuelve y que elija la persona si usarlo más en mejorar los planes o en el dinero que va a poder recibir una vez al año como excedente. La pregunta es, hoy día ¿se va a reforzar FONASA? Sí, claramente, ya está reforzado. Hay que pensar que 400.000 personas, sobre todo menores de 35 años, migraron desde el año pasado hasta ahora mucha gente, hoy día FONASA es el 85% de la población. FONASA va a tener una nueva modalidad que se crea con esta ley que se llama de cobertura complementaria que significa que va a tener redes de prestadores conocidas y seguros adicionales también que se puedan adjuntar al plan de FONASA. Hoy día el plan de FONASA es el 7%. Hoy día lo que uno puede hacer es comprar un bono, ¿verdad? ir a ver a un doctor o un programa para hacerse una cirugía, un procedimiento. Ahora además va a ofrecer una red de prestadores que usted va a saber qué hospital y qué clínica usted va a tener atención preferente y también le van a ofrecer un seguro con tarifa plana, complementario. en el caso que hablábamos antes si yo quiero tal clínica, quiero tal hotelería, estoy dispuesto yo por sobre el 7% a pagar un poco más voluntariamente. Bueno, lo va a poder hacer bajo una figura que tiene que ordenarse mejor porque creo que ese tema sí requiere mucho más análisis en la Comisión de Salud. Me parece que todavía hay que configurarlo de mejor manera aunque es una buena idea que es tener una nueva modalidad de cobertura del FONASA. O sea, claramente esa cantidad de gente hoy día, son 16 millones de chilenos que están en FONASA pero esos 16 millones quieren, queremos que tengan un mejor servicio y que FONASA se haga cargo de la salud de esas personas que pueda hacerse cargo de los reclamos que no tenga por ejemplo en el sistema público la lista de espera de años a veces por las hospitalizaciones las operaciones o sea, son cosas de mucho sentido común que FONASA tiene que hacerse cargo como seguro público o sea, creo yo que fortalece el FONASA claramente no lo deja como seguro único estatal tampoco, no, quedan las ISAP existiendo mientras resuelvan sus problemas de endeudamiento ¿verdad? Cifras rojas y la regulación que aquí se está poniendo ahora en favor de los usuarios. Bueno, son preguntas que la gente está haciendo porque lógico ¿qué pasa con las personas que nos cambiamos al sistema FONASA? ¿nos van a devolver nuestros dinero y cómo? Sí, también te he estipulado que las deudas por ejemplo alguien que el 2021 el 22 se fue ¿no es cierto? se aburrió al ISAPRE migró y le queda un saldo porque recordemos que en table factores se considera la fotografía abril del 2020 las personas que estaban ahí que son casi un millón de contratos en el chequeo migró son muchos contratos de ISAPRE que uno tiene que volver atrás y si uno estaba con su grupo familiar en esa época le tiene que calcular la superintendencia el monto hasta el momento que se fue si se fue al año después a los seis meses va a haber un monto y ese monto se tiene que devolver no queda impune no queda en el aire sino que persigue de alguna manera al usuario que obviamente tiene el derecho a rescatar esos dineros o sea aunque se haya ido no esté en este instante se le van a devolver sus dineros estamos hablando desde abril 2020 si hay gente que se fue antes no corre esto porque la tabla de factores nueva se instala según la suprema desde abril 2020 de ahí en adelante se corre el cronómetro por decirlo así de las devoluciones por tabla de factores y la otra devolución o efecto directo es la prima del auge que es un factor también del precio final que ese fallo fue ahora hace poco fue en agosto y ese fallo finalmente se impuso porque los recursos de la ISAPRE fueron desechados la semana pasada y por lo tanto tiene que verse muy pronto una baja en el precio del plan precio final porque las ISAPRE cobraron mucho por el efecto auge y la suprema dijo no esto tiene que retrotraerse a un nivel mucho más bajo del que estaba y eso es de efecto más inmediato todavía que la ley corta eso es más rápido eso viene por decisión judicial seguramente en las próximas semanas de diciembre creo yo en que se vean los primeros efectos salvo que haya recursos que interpongan nuevamente entre la superintendencia de salud la misma ISAPRE que es probable que lo haga pero de ahí a lo que está hoy día puesto es que eso es lo más cercano y lo que obviamente también le genera inestabilidad financiera a mucha ISAPRE es el efecto de la prima que está castigada por la suprema las personas que somos clientes cautivos de ISAPRE ¿podremos cambiarnos a otro ISAPRE o estaremos obligados a irnos a FONASA? lo que estamos planteando desde el comité de reforma del senado es que tengamos en un minuto determinado como un complemento a esta ley corta la libre movilidad en el sistema es decir que haya capacidad de decirle al sistema ISAPRE mire si usted quiere entrar de lleno a la seguridad social tiene que hacer reglas nuevas y no las letras chicas de siempre para que una persona deje esa cautividad porque hoy día se estima que hay por lo menos 600.000 personas en el sistema ISAPRE que son crónicos que tienen más de 65 años y se enferman más o tienen cáncer o tienen cirugía recurrente y que son los cautivos que hoy día no pueden irse a ninguna parte ¿por qué? porque nadie los va a aceptar salvo que se vayan a FONASA bajo las reglas del FONASA actual entonces eso que no vienen estas indicaciones del gobierno es lo que sí creemos desde el comité de reforma que tiene que instalarse una vez por todas porque es absurdo un sistema privado que cotiza un 7% que es por ley que es un impuesto de la nación y además se lecciona por riesgo fíjate Julio César que es el único país Chile de la OCD que todavía tiene ese impuesto a la salud que es el 7% con seguros privados que seleccionan por adversidad de riesgo a la gente que incorporan con ese 7% o sea ellos ganan por ese impuesto general pero ellos descreman digámoslo así producto de la selección de los más sanos los más jóvenes los que tienen más dinero a diferencia de los más viejos los más enfermos los que tienen más carga ese es el drama que hemos tenido estos últimos 40 años fíjense que bueno hay muchas preguntas pero muchos hablan de que están muy felices con su bisapre estoy tratando de recoger la expresión de muchas personas ¿no? y que les da miedo irse a fonasa les da miedo cambiarse no va a haber nadie forzado a nada eso es categórico nadie se va a ver compelido inducido a tener que irse porque si hay gente que está tranquila en su sistema porque siente que está con buena cobertura que le responden para su grupo familiar y quiere seguir estando en el sistema nadie lo va a sacar del sistema aquí tiene que haber lo que más son decisiones voluntarias por ejemplo la gente que voluntariamente se fue esos 400.000 jóvenes digamos los menores de 35 años que se fueron el año pasado y este año que son muchos ¿por qué se fueron? porque son sanos la mayoría de ellos porque no usaban la ISAPRE y sentían que pagaban demasiado entonces claro en esas condiciones uno tiene que elegir y la gente va buscando donde están las mejores alternativas pero si el día de mañana hay un fonasa con una modalidad con seguros adicionales del segundo piso ¿verdad? con redes de prestadores bueno habrá gente que dirá también oiga yo sabe yo gano un millón de pesos estoy en un ISAPRE a lo mejor este ISAPRE me castiga en muchas cosas prefiero irme a un fonasa reforzado como este que va a venir ahora cuando ya esté en marcha habrá otros que van a decir ¿sabe? que yo tengo 60 años estoy en el borde aquí de muchas más enfermedades tengo un grupo familiar que sostener ya me acostumbré a la ISAPRE a lo mejor pago un poco más de la cuenta pero me da seguridad me da atenciones hay convenios con clínicas prefiero quedarme esas dos vertientes van a estar resguardadas ninguno va a sentirse forzado a irse de lo que tiene porque las modalidades que vienen para adelante no son de exterminio sino que son de remodelación del sistema para evitar el abuso el abuso lo han sufrido miles de personas pero hay una cantidad de personas sobre todo los grupos ABC1 que probablemente quieren mantener su sistema ISAPRE porque tienen comodidad en esa modalidad pero eso no es la mayoría de la población es un segmento que hay que respetar y si quieren mantenerse bienvenidos pero también la mayoría tiene que tener reglas claras y que estén en seguridad social ¿y las ISAPRE qué opinan de esto? no lo sé Julio César porque hasta esta hora por lo menos no he visto notas o comunicados de ellos nosotros los tenemos invitados el lunes a la comisión de salud porque ahí va a ir la ministra y va a explicar cada uno de los anuncios de hoy en detalle van a estar las ISAPRE también presentes la superintendencia y ahí iniciaremos ya la conversación más definitoria que permita solucionar y votar la ley corta yo espero que las ISAPRE estén acordes en el sentido más profundo de los cambios que aquí se están haciendo tienen todo el derecho a emitir sus críticas yo creo que no podemos tener una discusión ni odiosa ni complaciente tiene que ser en función de la ciudadanía y la ciudadanía es la que interesa hay 2.800.000 personas hoy día en el mundo de las ISAPRE muchos de ellos han estado enojados ¿hay alguna posibilidad de que las ISAPRE desaparezcan? hay mire hay 7 ISAPRE en general en promedio ya funcionando ISAPRE es abierta en Chile hay algunas de capitales internacionales que tienen más espaldas hay otras de capitales nacionales que son más chiquititas esas pueden estar más vulnerables sobre todo las que no tienen clínicas asociadas o tienen segmentos medios o medios bajos dentro de su cartera no quiero dar nombres ahora pero no son demasiadas las ISAPRE y claramente hay algunas que están en más riesgo que otras eso es verdad porque sus números son muy rojos y pueden tener inestabilidad hacia el futuro yo creo que se trata de que nadie las ande hostigando pero sí de que cumplan los fallos judiciales creo que eso es algo absoluto porque ya se zanjó y ni siquiera el poder legislativo está por sobre el poder judicial que hay sentencias que cumplir lo que sí importa es que haya un terreno articulado para que la gente tenga claridad las ISAPRE también haya reglas del juego y haya una transición porque el modelo de negocio de las ISAPRE digamoslo así se está extinguiendo ese modelo ya es difícil sostenerlo en el tiempo y por eso ya se están ya muchas reconvirtiendo a esos seguros complementarios que mencionábamos antes que son una modalidad de seguridad social distinta no es con la selección del riesgo que si uno está enfermo si tiene tal edad le cobran más si tiene menos de dos años por ejemplo el caso de los niños menores de dos años es categórico la Suprema dijo se le tiene que dar garantía a todos los niños menores de dos años no puede haber tabla de factores para niños menores de dos años algo obvio pero que finalmente ocurrió un abrazo senador muchas gracias hasta pronto